Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, hora de noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Empresa Mundo trajo al viejito Pascuero a la Plaza Siete Fundaciones. Ceremi de Salud realiza llamado preventivo a evitar contagios de ANTA. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a informar como todos los días en el ámbito local. Estas son las informaciones para hoy. Este miércoles, desde el Polo Norte, como ya estamos viendo en imágenes, hasta la Plaza Siete Fundaciones de nuestra ciudad, llegó el viejito Pascuero para entregar algunos dulces a los pequeñitos y sacarse fotos con ellos. Esto fue organizado por la empresa Mundo en el marco del compromiso social que tiene la empresa de Internet con la comunidad. La empresa Mundo y nuestro compromiso social con la comunidad. Queremos sellar el año de la mejor forma, como estamos ya en la festividad o el periodo de Navidad. Trajimos nuestro propio viejito Pascuero a la Plaza de las Siete Fundaciones para acercarnos a la comunidad. Entiendo que están entregando algunos dulcecitos, algunas fotografías también con los celulares de las personas que pasan. Claro, hicimos una bolsita con dulcecitos para entregárselo a los niños. La idea es, y vuelvo a insistir, la cercanía con la ciudadanía como ha sido siempre por parte de la empresa Mundo. Ahora claramente es entregarle una sonrisa a un niño en estos días de Navidad. Exacto, entendemos que estamos pasando por tiempos difíciles y la idea siempre ha sido entregarnos 100% a la ciudadanía. Recordar que nosotros como empresa Mundo estamos llegando a lugares que las otras compañías no están llegando. Las llamadas zonas rojas. Entonces nosotros acá en Angol nos dimos la libertad de llegar a toda la ciudadanía. Con fibra. Con fibra, exactamente. Un saludo con todo el corazón, con todo el espíritu navideño para todos los papitos, mamitas, niños, niñas y adolescentes de esta bonita ciudad de Angol. Y recordar que tenemos que seguir cuidándonos, que a pesar de todo, de estar pasando un momento difícil, el espíritu de recordar el nacimiento del niño Dios no quede en el olvido. Recuerden que lo material, los regalos materiales no son tan importantes, lo principal es la paz, estar en familia, estar con nuestros seres queridos, amar y dar gracias a Dios por lo que tenemos y no por lo que no tenemos y deseamos. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Chao, chao! Siguiendo con más informaciones, en estas fechas es común que en nuestra zona haya contagios de antivirus. Es por esto que la Ceremi de Salud se encuentra realizando una campaña para prevenir este contagio del virus que puede llegar a ser mortal. Es por esto que la Ceremi, junto con entregar una charla preventiva, realizó la entrega de unos kits de limpieza. Hemos venido aquí a conversar con los vecinos, contarles un poco del antivirus y entregarles kit de limpieza para poder prevenir la infección por antivirus. Esta infección es muy grave, tiene una alta mortalidad en la región. Durante este año hemos tenido seis casos de infección con antivirus, por lo cual dos de ellos han fallecido. A nivel país, en el año 2021, hemos tenido 32 casos de pacientes de personas con infección por antivirus, de las cuales ocho lamentablemente fallecieron. Es una enfermedad que es muy difícil de tratar, no hay vacuna y tiene una alta mortalidad. Es por eso que lo más importante es prevenirla. Y para prevenir es necesario poner distancia entre las personas y los ratones de cola larga. Para lo cual existen una serie de medidas que tienen que ver con aseo, limpieza para las personas que viven en zonas más rurales, proteger las basuras para no atraer los ratones, proteger los alimentos para prevenir la infección de los alimentos por las excretas del ratón. Este virus se transmite por la orina y las excretas salidas de los ratones. Por lo tanto, si tienen contacto con alimentos, es probable que se produzca la infección. Por otra parte, en los campos, cortar los pastizales, mantener el pasto corto cerca de las cabañas, de las casas, cerca de las carpas. En los campings es importante que las carpas no se pongan donde hay pasto largo. Cortar el pasto, proteger los alimentos, proteger las basuras. Y en caso de que se vaya a ingresar a una casa, una cabaña, una bodega no habitada y que ha estado cerrada durante mucho tiempo, es importante ventilarla primero para que se produzca un recambio de aire, se eliminen los virus del interior. Después de la ventilación hay que desinfectar con cloro, con guantes, para proteger las manos, con mascarilla, para no inhalar la probabilidad de los virus y después de eso rociar con cloro y todo el sector antes de barrer para poder inactivar las partículas virales. Otro elemento que es muy importante es proteger los depredadores naturales de los ratones, como son las lechuzas y las culebras, ya que no hay que destruirlos, no hay que matarlos, hay que protegerlos para que ellos también contribuyan con el ciclo biológico de mantener controladas las poblaciones de roedores. El director de tránsito de la Municipalidad Angol, Álvaro Urra, anunció el cambio de tránsito de dos calles en nuestra ciudad. Se trata de calle Andrés Bello y Saavedra. Además, a esto se agregó que este miércoles ya se habilitaron dos nuevos semáforos de la Avenida O'Higgins que contempla el proyecto de la nueva Avenida O'Higgins. Bueno, hay dos consideraciones. La primera es que producto del proyecto de la Avenida O'Higgins y dentro de su operación, contempla que la calle Andrés Bello, desde Avenida O'Higgins a José Luis Osorio, pase de su bidireccionalidad a un sentido, en este caso de sur a norte, siguiendo el mismo sentido de tránsito que viene desde el gimnasio municipal. Esto está por proyecto, por lo tanto ya se debe ejecutar, debido a que ya el día de mañana, por lo que me comunicó la empresa, Claro Biguña, se va a encender el semáforo de Bilbao con O'Higgins. Por lo tanto, esa salida que había en Andrés Bello de norte a sur, digamos desde José Luis Osorio hacia Avenida O'Higgins, se va a realizar por calle Bilbao, digamos, porque ahora va a tener semáforo, por lo tanto la salida ya va a ser más segura. Eso permite, obviamente, una mejor gestión en cuanto al circuito de Andrés Bello con calle Bilbao. La otra modificación en calle Saavedra, digamos, eso sí es provisorio, a diferencia de la calle anterior, más que nada por los trabajos ya que se están realizando desde calle Rancagua hacia el poniente. Ya prontamente van a comenzar de nuevo con los desvíos, de acuerdo a lo que explicaba la empresa, así que queremos dar alternativas también ahí de poder circular por calle Saavedra, sobre todo, donde se puede tomar desde calle Campo de Marte hacia Rancagua y viceversa. Entendiendo también que a lo mejor pueden haber complicaciones en el día sábado, sobre todo en el día de feria, pero consideramos que permite evitar los tacos que se van a originar un poco más hacia calle Maipú. Esos son los dos cambios de sentido que queremos mencionar y también recalcar el encendido de semáforo de calle Bilbao con O'Higgins a contar de mañana miércoles, a contar de las 4 de la tarde, por lo que me indicó la empresa, y también el semáforo de O'Higgins con José Luis Osorio. También se encendería dentro de ese horario. ¿Hay algún plan de marcha blanca? ¿Hay algún plan de marcha blanca? Bueno, evidentemente, lo que es semáforización, por ejemplo, falta todo lo que es sintonía fina. Hay que ver ahí cómo se van comportando los flujos, se pueden hacer cambios las programaciones. Recordar que el proyecto de la avenida también contempla una sincronización completa de la avenida en cuanto a semáforización, pero eso se va a poder ejecutar una vez que esté toda la avenida con su respectiva semáforización. Más de 5.500 juguetes entregó el municipio angolino a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario a niños de 0 a 8 años de edad. Estos juguetes fueron entregados a través de jardines y colegios, pero los pequeños que no asisten a un establecimiento educacional y que aún no reciben su juguete, pueden retirarlo en la Dideco, acá en Angol. Efectivamente, estamos haciendo la entrega de todo lo que es los juguetes a los niños y niñas de nuestra comuna para que nadie de ellos se quede sin recibir su juguete. Esto se está haciendo de los establecimientos educacionales alrededor de 5.500 juguetes que se han pedido a los centros educacionales que puedan ir haciendo entrega dado por un motivo de pandemia. Se ha hecho de esta manera, sabemos que hemos estado confinados por harto tiempo y además nosotros hemos dispuesto nuestras instalaciones en la Dideco que está en José Luis Osorio a cargo de la señora Ida Orellana de entregar aquellos juguetes para los niños y niñas que no están dentro de los establecimientos educacionales con su matrícula o por ese motivo para que ellos lo puedan hacer, hacer retiro en esta dependencia. Y además, esto va a estar hasta el día 24, 24 mediodía de diciembre y además, como le está manifestando, lo van a poder hacer los días siguientes antes de año nuevo para que ningún niño o niña de nuestra comuna quede sin su juguete en esta instancia. Y además hay que recalcar que se están entregando de 0 a 8 años hace años atrás, se entregaban hasta los 6 años entendimos que es muy importante también ir aumentando el rango porque hay niños que también a veces no recibían regalos y quedaban mirando los hermanitos en la medida que nosotros tengamos la posibilidad de ir aumentando los rangos y favoreciendo a niños y niñas de nuestra comuna y hacerlos felices, lo vamos a ir haciendo. Con esa información estamos finalizando la entrega informativa que hemos preparado para hoy. Eso es todo en cuanto a informaciones locales por el momento. Siga junto a nosotros. Mañana estamos nuevamente informando. Canal 5. El canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas. Más cerca. Canal 5. Buscamos la noticia y la informamos.